Muy bien, las dos posiciones abajo y arriba, apoyo invertido, de nuevo la plancha está en línea completamente, pies, cadera y hombros, se está balanceando un poquito, yo creo que se aprecia bien en la imagen, aquí se está balanceando un poco más, aunque la posición del cuerpo es buena, no ha podido parar, ahora sí, ahora sí. Gracias.